Este es el sonido de fiesta No hay más lamento y tristeza De muerte a vida Alumbras mis días Es tiempo de celebrar ¿Por qué ves los milagros como si fueran para alguien más Y no fueran para ti? ¿Por qué estás mirando el programa y diciendo Señor He pedido por años por mis hijos He pedido por años por mi esposo Esto es para ti mujer que nos estás mirando en esta hora Que estás como Sara Tenía un hombre de fe Tenía el padre de la fe a la par de ella Y lo admiraba y lo respetaba Pero pensaba ¿Y yo qué? ¿Qué hay conmigo en esta historia? Sara no tenía idea de que Dios la había elegido Para que de ella naciera Isaac La promesa de Abraham Que estamos frente a una temporada de oportunidades Y esta temporada de oportunidades Abre la ventana Para que empieces a disfrutar Las primaveras de Dios Para que los sueños que una vez tuviste Puedan hacerse realidad Hoy estamos sembrando la mejor semilla Hoy estamos por fe dando pasos agresivos Pasos decididos para creer Que la temporada de oportunidades Que ese caíros de Dios Está llegando a la vida de cada uno de nosotros Sabes que Dios es real Dios tiene poder Dios no rompe sus promesas Si Él te dice algo su promesa es sí Y en amén Pero no verás el cumplimiento Hasta que Dios vea movimiento Él se agrada cuando nosotros No tratamos de agradarlo Con nuestros propios esfuerzos Sino con el mecanismo Con el método Con el camino que Él estableció Para llegar hasta su trono poderoso Y ver su mano activa Sobre cada uno de nosotros Lo voy a decir tal vez De una manera sencilla Si vas a hacer un esfuerzo Para agradar a Dios Que sea a través de la fe La fan roba la palabra Y me molesto con Dios Me enojo con Dios Porque sembré y no sucedió Porque mi fe La fe La Biblia dice La fe no fingida A veces es más emoción Que convencimiento Y mi emoción En una temporada Cuando veo que no sucede Me rindo Y dejé de orar Dejé de ofrendar Dejé de asistir a la iglesia Dejé de hacerlo Porque siento que Dios Se olvidó de mí De mi promesa Pero no es eso No es que Dios se olvide Es que el afán Llegó a robar una palabra Que yo llevaba por dentro Pero cuando la gloria de Dios Se manifiesta Y hay un corazón Queriéndose restaurado Para obedecerle a Dios Entonces Dios cambia la historia Abraham no es conocido Como el hombre Que le faltó fe Y se acostó con la silva Abraham es conocido Como el padre De la fe Porque todo lo que la gloria toca Cuando establece su ley Dios es un Dios de ley Y cuando Dios establece su ley En un corazón Apto para obedecer La obediencia Trae una fe Que jamás pensaste Que podía ser manifiesto Cuando tú Le crees a Dios Cuando tú caminas Por esa fe Tú empiezas a ver La manifestación De cada promesa En tu familia En tu cuerpo En tu hogar En tu economía En tu negocio En tu vida espiritual Hay momentos En que nos sentimos Tan abrumados Que nos enfocamos Demasiado en las circunstancias Y aún Nos enfocamos demasiado En lo que el diablo Está haciendo Pero esos momentos Son los que nosotros Tenemos que Cambiar nuestra mirada Y enfocar nuestra mirada En el Dios todopoderoso En el que todo lo puede hacer En el que todo lo puede cambiar Ese Dios Está contigo En esta hora Y el Señor A través de nuestra fe A través de esa fe Que tenemos en Él Él responde A nuestras peticiones Y Él mueve Su mano A favor de nosotros Ahí está en su palabra Todo lo que Él ha dicho Que se va a cumplir Respecto a nosotros Y así Y podemos poner Nuestras obras En sus manos Podemos creerle a su palabra Y podemos creer Que esos proyectos Que tenemos Si son acordes A la palabra de Dios Si son acordes A lo que vemos Que es su voluntad Según lo que Él ya estableció En su palabra Pues tenga toda la confianza Y tenga toda la fe De que esos planes Se van a cumplir Yo quiero darte ánimo En el día de hoy No sé lo que estás atravesando No sé si estás en cama No sé si el diagnóstico Es contrario Yo no sé Con cuánta angustia Estás batallando Con cuánto dolor Estás batallando Pero la palabra promete Que es temporal Lo que dijo Josué Sea una realidad En nuestra vida Yo y mi casa Serviremos a Jehová Escogeos hoy A quien servir Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Suelta tu fe Para que la justicia De Dios Sea revelada En tu familia Y tu familia Venga a los pies De Cristo Por eso mi fe Agra a Dios Porque mi fe No es solamente Lo que veo Va mucho más allá De la certeza De algo Que no logro ver físicamente Pero en lo espiritual Ya sucedió Ese milagro Por el cual estás orando Ya sucedió La salvación De tus hijos Ya está Ese ministerio De tus nietos De tus hijos Tú que eres joven No te menosprecies Cuando uno escucha La voz de Dios No hay frustración No hay problema No hay enfermedad No hay circunstancia No hay carga No hay situación familiar No hay desempleo No hay droga No hay problema No hay obra de Satanás Que quede en pie Porque cuando oyes La voz de Dios Vas en esa palabra Y en esa palabra Cubren milagros Y en medio De esos milagros Dios nos hace caer De rodillas Y decir Señor Yo no puedo sin ti Yo necesito Tu intervención divina En todo lo que yo haga Mis amigos La fe Es para todos los días Y para todas las batallas No puedes dejar A Dios fuera Ningún segundo Ningún minuto Ningún día Ninguna batalla Porque perderás La fe será necesaria Tenerla todo el tiempo Para cada tormenta Para cada situación Para cada batalla Para obtener la victoria Jacob Jacob hizo como su abuelo Jacob escuchó una palabra Dios le dijo Esa tierra te la voy a entregar Él se presentó Con una ofrenda No tenía gran ofrenda Hizo una promesa Y Dios lo ha bendecido Dios quiere bendecirte a ti Cuando usted ve a sus hijos Es que mi hijo No va a salir nunca de ahí Es que esa perversión sexual Es que ese problema De drogadicción Es que no Mi hijo va a ser Un hombre de Dios Mi hijo va a estar sano Mi hijo va a ser libre De la opresión del enemigo Va a ser enseñado por Jehová Con justicia Será adornado Y su paz se aumentará Él va a ser un hombre de bien Una mujer de bien Que Dios dice Yo hice reverdecer Lo seco Alguien debe creer Alguien debe moverse En creer lo que Dios dice No lo que dice Lo que usted está sintiendo Lo que usted está viendo Lo que usted está sintiendo O viendo O lo que otros le están diciendo Y hoy Dios te da un nuevo título Mujer de fe Mujer de fe Mujer de fe Levántate Créele al Señor Créele a la palabra Porque si Dios Lo hizo ayer Dios lo va a hacer hoy El mismo libro de Hebreos Dice Jesús es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Ven Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Deja de amar Ven, ven, ven Este es hogar Es tiempo de celebrar Es tiempo de celebrar La presencia del Señor En nuestras vidas Es tiempo de proclamar Las buenas nuevas De salvación Tenemos hambre de ti Señor Tenemos hambre de una transformación Por tu Espíritu Santo Mi Padre de te es Buscar tu rostro Sí Señor Mi pasión Buscarme a tus pies Dilo con todo tu corazón Lo que anhelo más Lo que anhelo más Sentirte cerca Así Jesús La fe le agrada al Señor Que vamos a poner nosotros Por encima En este momento Lo que nos ha dicho el doctor Con toda honestidad A quien le agradecimos Pero por encima De ese diagnóstico Estaba una palabra Como dice aquí mismo El Salmo 103 Él es el que perdona Nuestros pecados El que sana Todas nuestras dolencias Y mi esposa y yo Nos tomamos de la mano Y dijimos Señor Vamos por encima De cualquier circunstancia A creerle a tu palabra Y recuerdo que En un tiempo De telemaratónica Hace 21 años Nos presentamos Al altar Aquí Con mi hija Amy Trayéndola aquí Diciendo Señor Tú vas a tocar A mi hija Así que No es que Saludar que yo Esté aquí Definitivamente Hace 21 años El Señor Tenía un propósito Para que hoy Yo pudiera testificarle Y glorificar El nombre del Señor En este momento Y decir No los milagros No se quedaron En la Biblia Los milagros No se quedaron Cuando Jesús Pasó por esta tierra Se siguen haciendo Hoy Lo seguimos viendo Y el Señor Quiere hacerlo Por sus hijos Para muchos Será la semana entrante El momento apropiado Para otros Será el mes que viene El momento apropiado Para otros Será en el mes de noviembre El momento apropiado Pero hoy Vamos a desatar Ese milagro En el mundo espiritual Tú no quieres La cosecha El milagro Antes Una cosecha Es un milagro No estamos hablando De aquí Casualidad Estamos hablando De acciones de hombres Estamos hablando De la intervención Directa Del cielo En esa situación Cuando nosotros No queremos Meter a Dios En el tema De la provisión Económica De nuestra vida Y hogar Entonces se deja Un espacio abierto Para que algo O alguien más Se meta Incluyendo al diablo ¿Verdad? Políticos Gobiernos Etcétera Que se meten ahí Como para Hacernos creer Que ellos darán La solución Cuando la ayuda Viene de Dios Y de su santuario Cuando la provisión Viene de nuestro Padre Que dio a su Hijo Jesucristo Y con él Dará juntamente Todas las demás Cosas Tú camina En fe Que Dios Se encarga De remover El gran problema Tú camina En fe Tú camina En la promesa Tú adora En la promesa Tú decide En tu corazón Honrar a Jesús A pesar de que Nadie más Lo está haciendo A pesar que Nadie más Está de acuerdo Contigo Tú decide Caminar en fe Y honrar a Jesús Que cualquier impedimento Que esté en tu camino El Señor Se va a encargar De removerlo Pero tú Vas a llegar A la promesa Quizás Tus hijos No han respondido A tu consejo Quizás Tu esposo No responde A tu amor Quizás Tu esposa No responde Varón de Dios A tu amor Para ella Pero Dios Me dijo Le vas a hablar A esa piedra Y le vas a ordenar Esa piedra Que tiene que dar Y en el nombre Del Señor Cuando tú hablas Fe Habrá una reacción Los hijos Que no respondían Van a responder Donde no había Donde no había Reacción Va a haber reacción Donde no se veía nada Vas a comenzar A ver algo Fe En tu boca Se empieza A desatar hoy Dios dice Viene cambio Por debido A la fe Que tú vas A desatar Tú que tienes Tus hijos Perdidos Tú que tienes Tus hijos Fuera de tu casa Pero tú un día Le sembraste Una semilla de fe En el corazón Un día tú lo llevaste A la iglesia Un día tú le diste La palabra Un día oraste Un día oraste por ellos Un día viniste Aquí al altar Y sembraste Una semilla de fe Y hoy no están En la casa Vamos a creer Que van a regresar Vamos a creer Que vuelven a casa Pero número dos Vamos a orar Para que tú tengas La certeza Esa hay la seguridad Que a tus hijos Nunca les faltará Nada Lo poco Con lo que tú Enviaste Regresarán Con las manos Llenas No es que el diablo A usted le esté Pegando Y usted le ponga La espalda Y lo resista Y cuando el se termine Se canse de hacerte maldad Se canse de traerte opresión Entonces el va a oír de ti No mi hermano La palabra resistir Significa en el griego En el original Golpear para atrás De regreso En otras palabras Hoy vamos a golpear para atrás Esos espíritus Que han detenido tus bendiciones Que no hay tiempo Que tú hayas pasado Delante de la presencia del Señor Que no hay tiempo Que tú hayas estado En oración Que no haya ofrenda Que tú hayas sembrado Que sea un desperdicio Para Dios Porque mientras la gente A tu alrededor Dice Estás perdiendo el tiempo En esa iglesia Estás perdiendo el tiempo Sentada Frente a esa televisión Mirando esos predicadores Estás perdiendo el tiempo Sembrando semillas Ahí El Dios Al que tú Y yo Le servimos Toma cada una De esas semillas Toma ese tiempo De oración Toma ese tiempo De servicio Y lo convierte En algo grande Delante de nosotros Oh Aleluya Él no tenía que crear El agua Porque ya estaba el agua Aleluya Él no tenía que crear Las condiciones Porque Él creó Un espacio Usted sabe lo que es Crear un espacio Que todo está lleno Que no hay lugar Y de repente Aparece un lugar Para usted El fin El Señor Ha creado Espacio suficiente No un espacio No un espacio limitado Espacio suficiente Espacio para que te expanda Espacio para que tus hijos Crezcan Espacio para que tu familia Crezca Espacio para que tu ministerio Crezca Dios nunca Da cosas Limitadas Así que serás tú Esa mujer Que hoy Estás diciendo Mi situación No es muy agradable Mi situación No es favorable Mire donde estoy Estoy en escasez Estoy a punto de divorciarme Estoy a punto de que me corran De la casa Del apartamento No sé donde vive Pero el Espíritu de Dios Te trajo esta palabra Para recordarte Que si tienes fe Tienes el acceso A los tesoros del cielo Hoy yo te vengo a anunciar Que Dios si quiere hacer el milagro Hoy yo te vengo a decir Que Dios si quiere levantarte De esa cama Hoy yo te vengo a decir Que Dios si quiere sanarte Dios si quiere restaurar tu matrimonio Dios si quiere prosperarte Dios si quiere hacerlo Lo único que está buscando Es alguien que corra más a prisa Corre más a prisa Soy de los que creo Una frase lingüística Que declara una opinión Que yo tengo Pero también una declaración de fe De que aún cuando estamos En tiempos donde la gente Pierde la fe Por haberse multiplicado la maldad Usted es del remanente Que cree Diga conmigo Yo soy de los que creo Entiendan Y no ignoremos Como dice el apóstol Las maquinaciones Del enemigo Que tu lucha No es contra carne Y sangre Sino contra huestes De maldad Contra principados Lo que te está pasando No es porque sí No es porque Dios no te ama Al contrario Te ama tanto el Señor Si tú te amarras a la palabra Si tú empiezas a querer Que Dios te promete protección No importa lo que venga Y todos se mojen Con la maldad del tiempo Tú vas a salir seco Vas a salir ileso De esta situación Y el Señor Y el Señor hoy te viene a decir Este es el tiempo Para la palabra Y la palabra es Dios va a desatar En tu casa En el ministerio En tu familia Lo retenido Dios va a abrir el cielo Que ha estado cerrado Dios va a traer el milagro Que has estado esperando Las pruebas que están viviendo Son empujones de Dios Dios no las envía Pero Dios las usa Dios nunca envió A estos hombres A que difamaran a Daniel Pero Dios usa las pruebas Dios usa la aflicción Dios usa la enfermedad Dios usa la dificultad Para llevarte A una nueva condición De bendición Que en este momento Yo me pongo de acuerdo Padre Con toda madre Con toda mujer Todo hombre Que me está mirando Y yo declaro Señor Que viene un tiempo De liberación Que viene un tiempo De restitución Que viene un tiempo Señor Donde las cosas Van a cambiar Las cosas no se van A quedar igual Las cosas van a cambiar Porque tu fe Está provocando Un tsunami En el mundo espiritual Quiero gente Determinada Con una fe agradable Una madre Un padre Alguien en la casa Que se levanta Por uno de los miembros De su familia Que está en dolor En sufrimiento En pecado O lejos De Señor Yo no sé Que es lo que pueda Estar pasando Lo que yo si sé Es que Dios te dice Hoy Desarrolla una fe Agradable A mi presencia Y Dios va a manifestar Su poder A mi deber decirte Que aunque la pandemia Y la pos pandemia Nos ha traído Una cantidad De circunstancias Adversas Difíciles Dios dice Una grande lluvia Viene El avivamiento Está a las puertas Y eso significa Que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Tenemos que correr Con lo que Dios Nos diga proféticamente Para que entonces Cuando la lluvia Venga esto No sea un impedimento Para nosotros Haber corrido En el fluir de Dios Y tener la bendición Del Señor Lo transformas todo Lo cambias todo Lo renuevas todo Solo en tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Díselo Solo en tu presencia Es solo en tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Esta fue nuestra Maratónica de agosto Del 2023 Sigue en sintonía De enlace De enlace CC por Antarctica Films Argentina